Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Adi Estoy acá en la Plaza Colón en Madrid Continuamos acá en Madrid Y hoy es un día especial Porque fíjense que contacté a una salvadoreña que vive aquí en Madrid Su nombre es Rosana Así que ahorita me dirijo, si se fijan allá está la Puerta de Alcalá Me dirijo al Parque del Retiro Así que nos vamos caminando al Parque del Retiro Para conocer a nuestra compatriota acá en Madrid Y bueno amigos, ya llegamos Aquí está la entrada frente a la Puerta de Alcalá del Parque del Retiro He venido un ratito antes de la hora que quedé con Rosana Así que voy a entrar un ratito a dar una vuelta en lo que ella viene Y después la saludamos Estamos aquí en la famosa parte del Parque del Retiro Donde están las canoas Tienen algo que me llama la atención Yo hace 5 años había venido a Madrid Y estaban estas balsitas Pero no estaba este barco Este barco con un montón de gente No, hace 5 años no estaba Ese barco solar Esta es la parte quizá más bonita del Parque del Retiro Bueno, no hay un montón de lugares Pero este es como para venir a sentarse y darse con mayor tranquilidad Con los famosos leones ahí Bueno y seguimos Aquí está la fuente del Parque del Retiro Donde me quedé con nuestra compatriota Rosana Hola, ¿qué tal? Ah, y la ven Justo acá, justo acá Rosana, ¿verdad? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por acá Bueno amigos, aquí estamos Ya encontramos a nuestra compatriota Y vamos a platicar ¿Qué tal es la vida de una salvadoreña en Madrid? Hay mucho que decir Bueno, como podrán ver Aquí ya nos instalamos con Rosana En el Parque del Retiro Buscamos una vista así tranquilita Para que nos cuente su experiencia De cómo una salvadoreña vive aquí en Madrid Primero, Rosana, quisiéramos saber ¿Cómo decidiste venirte a Madrid? Bueno, decidí venirme por las oportunidades Que aquí se le dan a uno De igual manera uno desde su país puede aplicar Para estudiar aquí Y al contrario de El Salvador Pues acá incluso tienen una bolsa de trabajo Cuando sales a estudiar Y bueno, el salario aquí No es comparado con el de El Salvador Digamos, una persona Ya sea un camarero o un cocinero Aquí no gana lo mismo que en El Salvador Entonces Creo que La mayoría de personas Se vienen para acá por eso Ah, ok Y cuando estuviste aquí ¿Cuánto estuviste sin trabajar? ¿O cuánto te tomó encontrar trabajo? Se tomó Creo que un mes Un mes y medio Encontrar trabajo Porque es difícil Cuando uno no tiene problemas Cuando estás Bueno, que recién llegas Y no tienes como un permiso de trabajo Porque eso es lo primero que uno tiene que hacer Empadronarse O si quieres pedir asilo Puedes hacerlo Ya que Bueno, aparte de eso Ya tenemos una tarjeta Que te permite trabajar aquí Y eso es lo primero que te preguntan En los trabajos Creo que lo básico aquí Es tener el permiso de trabajo O tus papeles en regla Indispensable De igual manera Si hablas ingles Pues Ya tienes el trabajo hecho Ok Vaya Y contanos Cómo es vivir aquí en Madrid Cómo es trabajar en Madrid Se siente pesado Se siente tranquilo La gente es tranquila Con los saladoreños La gente es diferente ¿Cómo es el estar aquí el día a día? Es pesado Es pesado Al principio Creo que Uno llega con todos los ánimos Como en todo trabajo Que ya es con todos los ánimos Te instalás Y Pues el primer día Quizás si te sentís cansado Pero ya después De un año De estar trabajando Siento que Ya el cuerpo empieza Como A retener todo ese cansancio Y Pues ya te sentís más cansado Día con día Por lo menos aquí Solo tengo un día libre a la semana Y Pues se siente Se siente pesado Porque entro a las Cuatro de la tarde Al trabajo Salgo a las A veces a la una A las dos Depende Si hay muchas personas Si son bocoyenos Una o dos de la mañana Una o dos de la mañana Ah, ok ¿En qué rubro trabajas? En hostelería Hostelería ¿Y más o menos Qué haces? Pues yo soy la encargada De tomar las comandas Llevar el menú A las personas Ofrecerles Algún trago Alguna bebida Explicarles Más o menos Es un lugar peruano De comida peruana Entonces les explica Más o menos En qué consiste Algún platillo Si ellos no entienden Y pues Ya les das la pauta Para que ellos puedan seleccionar Entra el menú Que hay una gran variedad De cosas Luego Pues ¿Qué? Me ponen a preparar café Batidos Y Ya creo que Esa es la mayoría De cosas que hago A veces hay que poner La terraza Luego de eso Cerrar Limpiar todo Dejar la máquina De expreso limpio Para el día siguiente Y pues Si Se siente Muy pesado Y acá en Madrid ¿Vivís sola O vivís con Roommate? ¿Cómo haces acá? Si Tengo Dos Roommate Conmigo somos tres Y pues La convivencia Creo que como todo El principio Es algo difícil Ya que las tres Somos mujeres El hecho de estar Conviviendo con alguien más Pues es difícil En tanto decir Hay que ordenar esto Tenemos que dejar esto limpio No es como cuando vivís solo Que sabes que has dejado Algo en tal lugar Y cuando regresas a tu casa Pues ahí va a estar Al contrario de eso Muchas veces Tienes que Ordenar para las demás personas Que no te guste Que esté algo en tal lugar Y Ya que las tres Somos salvadoreñas Creo que muchas veces Hay un poquito de discordia Bueno al principio Hay un poquito de discordia En poner las cosas Que hay que poner algo En su lugar Hacer limpieza Que hay que dividirnos La limpieza La comida Ir de compras Y todo eso Pero a la larga Sabes llevar eso Y pues Creo que de igual manera Estando aquí Necesitas compañía Y qué mejor Que alguien que sea De tu propio país Es caro vivir en Madrid Rosana Es un poco caro Sí la verdad Depende de la ciudad Creo Creo que depende De la ciudad Del lugar Porque por lo menos Aquí en el centro de Madrid Sí es caro Desde una habitación Hasta ir por una bebida Siento que todo es caro Ya en cambio Digamos Si vas a Valencia O algún otro lugar De España Yo siempre es un poquito Más barato Pero sí encontrás buena Buena comida En muchos restaurantes Pero de igual manera Gastás Así como te mencioné Al principio Así como ganás aquí Aquí perdón Pues así mismo gastás Sí así gastás Bueno Gracias Rosana Rosana nos va a acompañar Y nos va a dar Un pequeño tour Aprovechando Que la vamos a aprovechar Que estamos aquí En el parque de retiro Y nos va a dar Una pequeña vuelta Por los lugares Más bonitos Que hay por acá Y también La vamos a aprovechar En otro video Para que nos dé Un tour En un lugar muy bonito Que van a conocer Aquí en Madrid Así que Seguimos con ella Gracias Rosana Bueno Rosana ¿Dónde nos has traído ahora? Ahorita vamos a entrar En el palacio de cristal Que es un duelo que vuelva Visita a un barrio En el retiro En el parque Ok vamos amigos Vean amigos Que hay una media cola Para entrar Al palacio Estamos aquí Bueno amigos De hoy Hemos hecho una pequeña pausa Para comer algo Miren aquí Rosana pedí una su pizza Yo pedí un hot dog Y unas palomitas Está rico Pero vamos para que nos cuente A ver Rosana ¿Cuál es la dieta En Madrid? ¿Qué comen? ¿Qué desayunan? ¿Qué almuerzan? ¿Qué cena? Normalmente Tostadas Con tomate Y un poquito de Aceite de oliva Y un poquito de sal Un café Jugo de naranja Raina Muchos casos de comida ¿Eso estás hablando De desayuno Almuerzo ¿Cena? No Desayuno Desayuno ¿Almuerzo? Almuerzo Pollo Arroz Algún bocadillo Las empanadas Lo que se ve mucho Aquí son las empanadas Colombianas Peruanas Y son ricas la verdad Ya sean de pollo De carne Son ricas ya En la cena Pues Igual algo ligero O algunos churros Como snack Churros con chocolate Un café Bueno que la mayoría Aquí pide cerveza Saben que yo le pido Churros con chocolate Desde que vine a Rosana Y no me ha dado Pero ni uno Pero bueno Sigamos Y digamos Vaya Cuando aquí hay una celebración No una celebración Una cosa especial ¿Se sale igual que en El Salvador O sea Hace algo en la casa? Aquí Creo que una celebración Sería más Invitar a tus amigos A tu casa Compartir un pastel O salir de fiesta La disco Porque De igual manera Como aquí Todos son apartamentos La mayoría No puedes hacer tanto el cándalo Desde la noche O digamos De las 10 de la noche Para arriba No se puede hacer Ruidos Entonces la mayoría Así como en Año Nuevo Y en Navidad La preferida Que dice la disco Seguro Ah bueno Es lo diferente Bueno ya Llegaron amigos Por si vienen a Madrid Y se quieren quedar Ya Ya escucharon Más o menos Lo que por aquí Se come Bueno y seguimos Aquí en el Parque del Retiro Y ahora estamos En el Museo Reina Sofía Palacio Velázquez Ahorita hay una exposición De Manolo Quejilo Vean aquí la gente está entrando Muy bonito el lugar Vamos a ver si entramos A una vuelta No estoy seguro Si nos van a dejar Tomar video adentro Pero Por si no nos dejan Aquí se los muestro Y ya vamos a entrar Aquí con Rosana Para ver si nos dejan Tomar video Bueno amigos de Adi Ahora nos encontramos Siempre en el Parque del Retiro Y hemos llegado Al monumento Del mismísimo Lucifer Se los voy a confirmar Con subtítulos Pero recuerdo Que solo hay tres monumentos En el mundo Dedicados a este personaje Y aquí en el Parque del Retiro Hay uno Así que se los muestro Para que lo disfruten Ahí está la placa De Lucifer El ángel caído Lástima que no puedo usar Canciones comerciales Porque me las baneé Para poner una de Maiden O de los ángeles En el infierno A ver Rosana ¿Qué nos puedes decir De este monumento Lucifer En el Parque del Retiro? Bueno Este monumento Es una obra De Ricardo Belver Está basado en la novela Del Paraíso Perdido Que es de John Milton Y pues como ustedes pueden observar Es el momento exacto En el cual Lucifer Es expulsado del paraíso ¿Cómo sabe tanto Rosana? No me pregunten Pero miren Qué belleza de monumento Bueno como podrán ver amigos Ya salimos del Parque del Retiro Y ahorita andamos caminando En la Gran Vía Porque queremos ver con Rosana Si podemos tener la vista Del edificio de Bellas Artes Nos pasamos porque Rosana aquí no conoce Aunque tiene 20.000 años De vivir en Madrid No conoce ¿Qué pasó Rosana? ¿Por qué nos pasamos? Bueno aquí Solo se la pasa trabajando Porque a veces Hay tiempo para salir Así Oigan la paja que tiene Pero vaya No jodiendo yo Pero bueno Ahorita Ya vamos llegando Ahí les decimos Si podemos No podemos subir Bueno amigos Como verán Encontramos El Círculo de Bellas Artes Aquí para arriba Vamos a tener una vista Hermosa de Madrid Saben que estuvimos viendo Que aquí cuesta 5 euros Subir Y en el Faro de Monclova Que está por otra zona De Madrid Cuesta 4 Pero empezamos a googlear Las imágenes Y acá con Rosana Que me está acompañando Y en realidad Nos pareció más Más interesante La vista de aquí De Bellas Artes Así que vamos a subir acá Ojalá No nos equivoquemos Y aquí pueden ver La famosa Minerva El edificio de Bellas Artes Aquí está toda la vista Que tienen En Madrid Desde acá Y allá abajo La Gran Vía Y toda la parte Del centro de Madrid Estoy aquí Con Amiga Rosana Que podemos hablar De este lugar Así que amigos Desde aquí nos vamos despidiendo Gracias por haber visto Nuestro video de hoy Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Y esperen Próximas sorpresas Desde Madrid Adiós Desde acá Chau Que la vida Adiós English Así que Adiós B ¡Gracias!